¡Para todos los sabidos, amor! ¡Para acabar las caminitas y un interno no escondí! ¡Por fin, no puedo evitar que de ti vieno mejor! ¡Cuando te llevo a amar! ¡Sólo en dos! ¡Cuidado a más tarde! ¡Súbale! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eres feliz, que te sufrí! ¡Eres fidel! ¡Ven mi pasión de fuego! ¡Que consume mi interior! ¡Para que tú me lo llegas! ¡Hazle lo que me cuente de ti! ¡Para que tú me lo llegas! 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 ¡Hazle lo que tú me lo llegas! ¡La mentira! ¡Viva�� el dominio! ¡Para que tú me lo deseas! ¡Para que tú me lo llegas! ¡Para que tú me lo llegas! ¡Para que tú me lo llegas! Es aquel que me ha dicho tanto, perdí la amistad La mentira que a ti me diré, muro que no es verdad Te fuiste, no dijiste nada, eres un círculo brazo Y me quedaste, mi enamorado, mi corazón Y me quedaste, mi enamorado, mi enamorado Y me quedaste, mi enamorado, mi enamorado Y acuérdense y acuérdense Hoy me tocó pecer Hoy me llené Según dolor mi alma Que yo te vivo acá En la casa sin el poder Hoy me llené Hoy me llené Hoy me vuelvo a enamorarme Y a creer en el amor De que si lo quieren jamás Quédame en mi lado el corazón Y solo veo la diversión Para su oportunidad Hoy lloraré en mi soledad Necesito porque la verdad Porque las cosas del amor De que si lo quieren más ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!